Muy buenas a todos gente de Youtube, aquí Mayanero comentando Yo os traigo aquí, bueno, un live, vale, estoy en live Juegos de armas, vamos a ver como se nos da Y bueno, os quiero comentar que Esta es la máxima calidad que tiene la capturadora, vale Me he descargado un programa nuevo porque el otro programa Que me descargué, que no es el de la capturadora, sino es otro Me daba fallos porque se me ponía en cámara rápida y la voz se me atrasaba Entonces bueno, eso es un poco, por decirlo así, un poco prueba A ver como va este programa Pero parece que va muchísimo mejor porque al grabar Ya sabéis que no puedo grabar desde la tele directamente Tengo que grabar desde el ordenador Pues no me va a 100% O sea que no se laggea, no va con retardo ni nada Entonces bueno, estoy aquí en live, lo único que no escucho es el sonido Así que bueno, estoy aquí en un live Así que vamos a ver Este lo pido por la espalda, ¿no? Bueno, pues el primero muerto Ahí, chuburruscado Vamos a ver El siguiente Mira nuestra víctima Mira nuestra víctima Pues si, doy yo la víctima No Muerte por aquí Toma, 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 toma No muere Recarga, corre, corre, corre Ah, con dos, vale, con dos, vale, con dos, vale Yo te voy a traer, te voy a traer Ay, corre, corre, Dani, corre, Dani Recarga, recarga, recarga Que te viene, que te viene, que te viene, que te viene Corre, recarga, recarga Ahí estamos No, no, no Ah, me ha pegado un lag Un da Claro, como estoy grabando Pues hay cajas desde el oficio Entonces me ha pegado un lag Que me he quedado lagado Lagado de la muerte Vamos a ver Ok, dos No, otro Vamos, hombre No podemos aquí Andar con chiquitos Oh, ha ido No Imagina que se hayan metido A ver Vamos los cuartos ¿Sí? Sí Vamos los cuartos del equipo Foforrica Plam No, he muerto Ole Vámonos, vámonos, vámonos Uy Vámonos No Se me ha pegado Uy Muerte Destrucción Oh Madre mía, estoy remontando, eh Estamos remontando Vamos a meternos por aquí Vamos a ver Uy Claro Que mala suerte, por Dios O sea 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 La espalda, tío La espalda, lo sabía O sea O sea No está siendo muy buena partida Pero Vamos segundos ¿Sí? No Tercero Venga, tío Vamos, Dani Claro, es que esto es normal Y una vez se me queda un poquillo pillado O sea Se me queda trancado Pero no muere, tío O sea Tengo la puntería Tío, no me atardas, claro Hoy es Noche vieja Vale, está aquí, está aquí Está aquí No, tío No, tío No, vamos, Dani Vamos ¡Pah! Pues bueno Vamos Vamos No corra Filtrafilla No corra Bueno, y feliz Año nuevo Vale Que este Lo subiré mañana O sea Que feliz año nuevo A todos Que me estén viendo ¡Ah, ah, ah! Feliz navidad Te voy a matar En un ¡Pispas! Feliz navidad Te voy a matar Ya ¡Hijo de Hijo de Hijo de Muerte ¡Ah, ataque! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Oh! No ha muerto, tío Nuestra próxima víctima ¡Pah, pah, 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 pah! Tengo la mirada ¡Oh, my! Algo Es que con la mirada De zoom Está franco No me gusta nada, tío Está aquí ¡Pap! La velita, la velita Aquí conecta No me gusta ¡Ay! Ha muerto, tío Bueno, está muerto aquí Vamos, ¿eh? Vamos empatados Con el primero Vamos No Ahí está ¡Ah! Mira, tengo uno Mira ¡Ah! ¡Venga! ¡Muere, hombre! Vamos ya con la Con la ballesta Tiene que ser una muerte épica Tiene que ser una muerte épica Por aquí Por aquí ¡No! No, tío No Y encima Nuestro amigo El Nuestro amigo Blasin También va a ir primero Estamos igual a ellos No, no Anda que no me va a acostar Con la ballesta De dolorado ¡Ugh! No, tío Encima me da Anda que no me va a acostar Con la ballesta De los De los Huevecillos Venga, hombre Muerte ya ¡Eh! ¡Oh! El final ha sido Ha sido Ha sido Bueno, tampoco ha sido Plan Pero bueno Ha sido No está mal No está mal Bueno Vemos ahí como le mato Con la ballesta Y al otro ahí En plan Es mío Flip Bueno Si os ha gustado Like favoritos Suscribiros para más Y ya sabéis que No es normal que yo Hago un live Pero he dicho Bueno, voy a probar La capturadora Y vamos a ver Así que Que os lo disfrutéis ¿Vale? Venga, hasta luego Adiós